Iniciamos con las noticias. Mucha atención que el empresario de la Carpa La 50 se defendió tras la polémica por varios conciertos presenciales que realizará durante la feria de Cali, Oto. Catherine, además anunció una denuncia penal e indicó que por la condición de su establecimiento no es necesario solicitar permisos a la alcaldía. Carlos Paz, empresario de la Carpa La 50, aseguró que tiene todos los permisos para funcionar, especialmente el uso del suelo que le fue autorizado al lote desde 1997 para abrir como salón de baile, discoteca, taberna o café-concierto. Siempre lo hemos tenido y venimos operando bajo todo el marco de la legalidad, lo cual la alcaldía certificó a través de un acto administrativo. Bajo la modalidad de establecimiento de comercio y cumpliendo con todos los requisitos de ley, no requerimos un permiso de la alcaldía como tal. También se debe entender que nuestro deber de ser como empresarios es lanzar con tiempo todos nuestros eventos para que la gente tenga la oferta muy en cuenta. Diana Rojas, concejal de Cali, indicó en días pasados que la carpa funciona de manera irregular y que tiene varias sanciones del DAGMA. La comunidad lleva insistiendo y con todos los documentos la carpa La 50 no tiene permiso, no tiene uso del suelo y además tiene tres sanciones muy graves por ruido, tiene sanciones por tala de árboles y tiene sanciones por basuras también. Declaraciones por las que Carlos Paz anunció una denuncia penal en su contra. Y me tocó llevar acá una denuncia penal donde demostramos el día de hoy a través de un escrito firmado por el director del DAGMA que certifica que no tenemos absolutamente ninguna denuncia. Sin embargo, 90 minutos pudo conocer que en el DAGMA cursan cuatro procesos sancionatorios contra la carpa que aunque no han culminado, sí están en marcha. En cuanto a los protocolos de bioseguridad, Paz precisó que el aforo será del 20%, lo que significa que podrán ingresar a los conciertos alrededor de 3.000 personas. Esta es una carpa, la más grande de Colombia, con 7.000 metros cuadrados, que tiene aireación natural de la cordillera. Hemos generado un distanciamiento de dos metros y vamos a generar unos espacios encerrados y va a dar un equipo, una brigada de bioseguridad. Otros empresarios y dueños de discotecas también han comenzado a promocionar eventos presenciales para la semana de la feria. Gracias por ver el video.